Llora Chogo, llora Y olvida esa mujer Amigo, ¿por qué tomas tanto? ¿Por qué acabas tu vida? Por esa mujer Amigo, deja de beber Y escucha mis palabras Que te harán olvidar Esa mujer nunca te amó Esa mujer siempre te engañó Y se burlaba de ti Cuántas veces quería Y te besaba Fingiéndote querer Y se burlaba de ti Cuántas veces quería Y te besaba Fingiéndote querer Amigo, ¿por qué tomas tanto? ¿Por qué acabas tu vida? Por esa mujer Amigo, deja de beber Y escucha mis palabras Que te harán olvidar Esa mujer nunca te amó Esa mujer siempre te engañó Y se burlaba de ti Y se burlaba de ti Cuántas veces quería Y te besaba De quien te besaba No olvidar No olvidarla, amigo No debes recordarla Tienes que olvidarla Y así será mejor No olvidarla, amigo No debes recordarla Tienes que olvidarla Tienes que olvidarla Tienes que olvidarla Y así será mejor Tienes que olvidarla Esa mujer nunca te amó Esa mujer siempre te engañó Se burlaba de ti cuantas veces quería Y te besaba fingiendo te querer Se burlaba de ti cuantas veces quería Y te besaba fingiendo te querer Olvida la vida, no debes recordarla Tienes que olvidarla y así será mejor Olvida la vida, no debes recordarla Tienes que olvidarla y así será mejor Muchas gracias Gracias